Bueno, hola, buenos días, por fin viernes, San Mateo, esta tarde a las 7 del Ayuntamiento de Logroño tiramos el cohete, aquí en Logroño es el cohete, a las 7 de la tarde, ferias y fiestas de San Mateo la feria de la vendimia, la fiesta de la vendimia, del día 20 viernes al 27, ok, bueno, estos días que he estado poniendo calcines un poquito lenta solo voy a poner ya marchosilla para Marzo, para empezar el viernes a Mateo, a ver que os parece, vamos a ver como veis, yo ya estoy vestido con mi pañuelo del moderno, mi gorra de capitán y adelante, a las fiestas la voy bien para animar las fiestas de San Mateo ¡Felices fiestas a mis amigos de Facebook! Ricardo Grandaloza y a mi canal de Youtube, Richard Logroño-La Rioja ¡Felices fiestas de San Mateo! ¡Estáis todos invitados! ¡Nos veremos con el moderno! ¡Café moderno de Logroño! ¡En la Plaza Martínez Zaporta! ¡Nos días 23 y 25! ¡A las 12 de la noche! ¡Las Paleta de Hozanas! ¡El moderno de Logroño! ¡Fantástico! ¡Os lo recomiendo! 24, 26 y 27 A las 11 de la noche, Raúl La Torre Este cantante leojano En el modelo No os podéis perder en los espectáculos En los días que tenemos a la fibra de pájaro Felices fiestas mapeas Seguimos con la boni Bueno amigos Nos vemos por Logroño Tomándonos unos vinitos Felices fiestas a todos Y a todas Beber con moderación Eso es importante Porque el día es muy largo Así que Felices fiestas Nos vemos por Logroño Chao Adiós Feliz